La mala costumbre de querer a medias De no mostrar lo que sentimos Todos están cerca Tenemos la mala costumbre De echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos Es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas letras falsas Tantos falsos sueños Te mandemos la mala costumbre De no aprender lo que en verdad pueda Y solo entonces te das cuenta De cuantas cosas hay que sobrar Hoy tenía dos besos que otra rutina de veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Cuantos sentimos cuando decimos Que duermes y de salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me parte de ti Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Para no desnudar el alma Y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Y solo entonces te das cuenta De cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría dos besos que otra rutina de veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Cuantos sentimos cuando decimos Cuantos sentimos cuando decimos Que amor de veces no pedí Vives y de salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me parte de ti Hoy te daría dos besos que yo Con rutina de veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Cuantos sentimos cuando no decimos Que duermes y de salir Es porque antes que sea tarde Antes que el tiempo me parte de ti No Tenemos la mala costumbre Que duermes y de salir